Con el inicio de la temporada baja, las empresas aéreas ponen en el mercado diversas promociones a fin de mantener el número de frecuencias sin afectar sus finanzas. La batalla se libra principalmente entre dos empresas de las llamadas de bajo costo, Internet y Volaris, quienes se siguen los pasos al momento de sacar al aire ofertas, como es la reciente, en donde la primera puso en venta todos sus vuelos nacionales con 50% de descuento con fecha máxima para volar al 30 de septiembre, acto que de inmediato fue imitado por Volaris. Viva Aerobús también es una aerolínea muy demandada, pero sus bajos costos impiden promociones mayores. Aeroméxico, por su parte, no entra en la disputa. Con el mayor mercado nacional llega a destinos que no son abarcados por la competencia, como Nayarit en el mercado nacional o China en el internacional. Lo cierto es que, según especialistas, la mejor fecha para utilizar el servicio aéreo es durante la temporada baja, en donde las promociones están a la orden del día. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.